Hola, soy Esther Sánchez, soy David Botello y este es el podcast de La Historia en Ruta. Caminante de la historia, Jaime I el Conquistador fue uno de los monarcas más brillantes de su tiempo, protagonista de uno de los reinados más largos de la Edad Media, el modelo de rey medieval, mitad monje, mitad guerrero. Sus conquistas pusieron la primera piedra del Imperio Aragonés, una labor que siguió su hijo Pedro III el Grande. Hoy en La Historia en Ruta hacemos un recorrido por alguno de los lugares que mejor nos cuentan la vida de Jaime I, su nacimiento, sus follones, sus amoríos, sus batallas, sus conquistas y, ojo al spoiler, su muerte. Hoy se sube a La Historia con nosotros Marta Belenguer. Es actriz, es dona móvil, es valenciana y es amiga. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Hola, Marta. Qué suerte que me llevéis, ¿no?, de viaje. La nuestra, nuestra tenerte aquí. Claro, porque creo que sabes mucho de esta ruta, ¿no? Bueno, es una ruta que me pilla de cerca. La ruta del bacalao, no, no. La ruta, la ruta, la ruta valenciana. Sí, sí, sí. Tierras de Valencia, esas son mis tierras. Esas son tus tierras. Muy bien, pues hoy en La Historia en Ruta nos ponemos en marcha para recorrer nuestra particular ruta de Jaime I. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! ¡Súbete a la historia! Música Hoy en la historia en ruta cruzamos un poquito los Pirineos para venir a Montpellier, que cuando nació Jaime I pertenecía a la corona de Alagón. Y empezamos la visita por la imponente catedral gótica de San Pedro de Montpellier. El Papa Urbano V, que había estudiado aquí, mandó levantar un monasterio en la ciudad. 172 años después, su iglesia se transformaría en este pedazo de catedral. Y ya que estamos aquí, nos pasamos por el Museo Fabre para ver algunas de las colecciones de arte europeo más interesantes de Francia. Y nos damos una vuelta por el barrio de Antígona, que diseñó el arquitecto español Ricardo Bofill. Ahí estamos. Haciendo patria. Pero sobre todo venimos a ver el Palacio Real de Aragón, uno de los más hermosos de Francia. Aquí nació hace muchos, muchos años Jaime I. Jaime I tuvo una infancia bastante regulera, incluso antes de nacer. Su padre, Pedro II el Católico, que era un mujeriego, se negaba a tener relaciones con su señora, la reina María de Montpellier. Y se iba liando con unas y con otras. Es que no te creas que ojo. Con la legítima esposa abandonadita, el rey no podía tener un legítimo sucesor. Y eso, caminante de la historia, era un problema. Pues sí. Una de esas noches locas, el rey se citó con una dama que le tenía gustado. Que le puso una condición. Oye, que se vieran a oscuras. Eso es muy sospechoso, ¿no? Es sospechoso, ¿no? El cuarto oscuro de la época. El cuarto oscuro. Pero, ¿qué es esto? Lo que pasa es que al rey le voló ese rollito, cita ciegas, ese rollo cuarto oscuro. Ah, sí, le gustó. Y se fue, pero vamos, de cabeza. Lo que el rey no sabía es que la que estaba ahí agazapada y a oscuras no era la dama, sino su señora, la reina María. Que las dos se habían conchabao. La habían pillado. Vaya a sus ticos se llegó. Claro, cuando acabó la faena y se encendieron las antorchas, ahí estaban los testigos que, como mandaban los cánones medievales, pues dieron fe del asunto y de que aquello había sido consumado, ¿no? Al rey se le habían dado con queso. Y claro, se cabreó tanto de que le engañaran que se fue dando un portazo y apareció pegando manporrazos como un loco en la batalla de las navas de Tolosa. Fíjate cómo se va a ir dando todo el historial. Es que estaba cabreado porque es que el engaño fue... Sí, pero bueno, podía haber hecho, yo qué sé, dar un golpe en la mesa, ¿no? Él se lía y venga, como a batallar. Como eran. Bueno, el caso es que la reina María se quedó embarazada. Mira tú qué puntería. Y cuando nació el pequeño, María ordenó encender 12 sirios, cada uno con el nombre de uno de los 12 apóstoles. Su hijo se llamaría como el apóstol del sirio que más tiempo durara. And the winner fue... Santiago el Mayor, Jaime para los amigos. Por su voz suerte, porque pudo caer San... Bueno. Así que claro, pues así nació Jaime primero. Y para poder seguir contando sus historias, nos marchamos al Castillo de Monzón. Monzón es una ciudad de Huesca que está a la sombra de un imponente castillo de origen árabe. Aquí se casaron Urraca de Castilla y Alfonso I, el batallador de Aragón. Era la primera vez que se intentaban unir los dos reinos. La cosa salió pues muy malamente, porque los dos tenían muy mal carácter. Chungo ese nombre. Andaban... Ese nombre Urraca, ¿no? Exactamente, exactamente. Andaban todos... Ah, cómo se nota que a ti te tira el rollo de Aragón. Para mí el malo es Alfonso. No, yo qué sé, digo el nombre, ¿no? El nombre, pero... ¿Conocéis a alguien que se llama mi Urraca a día de hoy? Era muy de reina de Castilla. Era muy de reina. Y de noble de Castilla, de nobleza. No era buena. Pues os decía yo que andaba esta parejita todo el día a la gresca, gritándose, pegándose o insultándose, hasta que Alfonso dijo ya, no puedo más, repudió a su señora y se acabó el primer intento serio de unificar los reinos peninsulares, mira tú. Y aquí se trajeron a Jaime I cuando era un niñito de cinco años. Para entender la llegada de Jaime I a Monzón, tenemos que hablar de batallas, de cátaros, de templarios y de un niño indefenso que acaba de heredar el trono de Aragón. Menudo peliculón de aventuras medievales. Y como esto nos viene muy grande, pues nos ponemos en mano de uno de los tipos más listos que hemos conocido en esta ruta. Darío Español, profesor de Historia en la Universidad de Zaragoza, investigador y CEO del Laboratorio de Historia y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza. ¿Lo hemos dicho bien, Darío? Sí. Todo eso, ¿no? Madre mía. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Bueno, muchas gracias por subirte a la historia con nosotros. Un placer, Darío. Gracias a vosotros por invitarme. Oye, ¿qué pintan los cátaros en toda esta historia? Que no lo entiendo muy bien. Pues los cátaros son, como bien habéis dicho y como bien sabéis, una especie de personajes que están revestidos de un halo de misticismo a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Pero en realidad era una herejía. Una herejía que empezó siendo casi consentida, porque de estas que todo el mundo sabe que existen, pero no se le da importancia, y acabó prácticamente como una balsa de aceite extendiéndose por todo el sur de Francia. Es decir, era la herejía de moda. De modo que llegó un momento que aquello al papa se le escapó de las manos y se desató una cruzada y una guerra sin parangón. Claro, el sur de Francia, que conviene recordar que por aquella época pertenecía a la corona de Aragón, ¿no? Bueno, en principio, estrictamente hablando, no es que perteneciera, sino que los señores del midi francés eran pasallos del rey de Aragón. Ah, correcto. Es decir, la sociedad feudal era muy compleja, ¿no? El concepto de estados con fronteras delimitadas, como nosotros ahora tenemos el concepto de estados-nación, no existía, ¿no? Entonces, sí, eran pasallos y de algún modo estaban dentro de la órbita de poder del rey de Aragón. Claro. ¿Y ahí qué pasaba? Que Pedro II estaba ahí un poco indeciso, ¿no? Con unos y con otros. Bueno, Pedro II la historia la ha juzgado como un mal rey, como un rey muy impulsivo, pero a veces se nos olvida lo que realmente hizo que se podría catalogar como de buenas acciones. Estamos hablando, se me ocurre, que un año antes de la batalla de Mudez entró victorioso en la tienda de Miramamolín, en el califa almohade, junto con Alfonso VIII, en la batalla de la návara de Tolosa, ¿no? Y muchas veces eso no se le reconoce. Sí, sí. Pero sí que tomó decisiones que, bueno, que podrían haber sido mejores. Y la leyenda, muchas veces, auspiciada por su propio hijo, porque sabéis que Jaime I escribió en vida un documento que es el libro de los feitos, el libro de los hechos, en el que cuenta que su padre no era el mejor ejemplo de padre, ¿no? Claro. Entonces la leyenda, auspiciada, como digo, también por su hijo, pues lo ha puesto como un rey que dejaba mucho que desear en algunos aspectos. Básicamente, para que nos hagamos una idea, él era el señor natural de los señores del sur de Francia, pero también el abasalló del papa. Claro. Principalmente porque se había infeudado su antepasado, Sancho Ramírez, a finales del siglo XI, se había infeudado al papa, y él había renovado esa infeudación. De modo que, a ver, ¿qué dice un tío? Le ponemos a alguien cuando el papa se reúne con su vasallo, con Pedro, y le dice, no te metas en esto porque voy a ir contra los herejes del sur de Francia, yo sé que son tus vasallos, pero no te metas porque tú eres mi vasallo. O sea, que toma la decisión de buen vasallo y no la de buen señor. Claro, pero ahí se mete... Él se independiza, ¿no? El papa. Claro, bueno, se mete y entonces está ya la batalla esa de Muret, la famosa batalla, porque él se pone de parte de los cátaros, ¿no? Realmente, ¿o qué pasa? Sí, sí, es una guerra en, vamos, una guerra con diferentes... típica de lo que es la guerra medieval, una guerra de posición, una guerra de asedios, una guerra de desgaste, la batalla era extremadamente rara en la Edad Media, es decir, estamos hablando solo el 1% de los enfrentamientos bélicos en toda la Edad Media fueron batallas, en restaurantes asedios, cabalgadas, devastación, etcétera. Pero sí, sí, se mete de lleno y fijaos que yo muchas veces cuando se lo explico a los niños que hubieran hecho ellos, utilizamos la empatía histórica, pues él lo que hace es decirle al papa, no te preocupes y para que veas que no me voy a meter en esta guerra te dejo lo que más puedo querer en prenda que se denominaba, es decir, a su hijo, un niño de 5 años al que se lo deja dice, si yo no cumplo la palabra que te acabo de dar tú haz lo que quieras con mi hijo que es el heredero al trono de modo que el papá dice bueno, pues entonces ya con esta prenda ¿cómo voy a pensar que va a hacer lo contrario de lo que ha prometido? pues sí, pues lo hizo o sea que a pesar de dejar a su hijo Jaime, a Jaime I de rehén pues se mete en la batalla para defender a los catalanes claro, normal que Jaime no hablara muy bien de su padre evidentemente, evidentemente con un ejército de catalanes y aragoneses y se decide a poner sitio a Muret que es el primer bastión antes de la gran ciudad de Toulouse y ahí en Muret pues muere Pedro II ¿no? Sí, ahí muere hay un descalabro tremendo allí acusó su falta de capacidad estratégica quizás porque quiso presentar batalla bueno, en principio Muret había sido tomada por los cruzados por Simón de Montfort que era digamos el comandante enviado por el rey de Francia el malo de la película Simón de Montfort dentro del relato ¿verdad? el malo entonces Simón de Montfort consigue tomar la ciudad de Muret a los católicos y entonces se mete dentro y recibe la noticia de que llega el rey de Aragón con un ejército formidable y que va a sitiar la ciudad entonces él sitia o sea él pone asedio a la ciudad sin embargo Simón de Montfort ahí que era muy buena estratega hace una de las salidas laterales que podemos decir que eran muy comunes cuando había un asedio y consigue prácticamente presentarle batalla y coger improviso lo cierto es que allí lo que la historiografía le echa en cara a Pedro es que no hubiera esperado alguna parte del ejército que todavía no había terminado de cruzar el Pirineo y en ese caso hubiera sido mucho más numeroso y no hubiera habido el descalabro pero allí mueren todos el propio rey hasta la punta de él el propio rey cuenta las crónicas que se viste que era muy común esto es decir para que muchas veces decían para que vamos a arriesgar la muerte de miles o de cientos de guerreros cuando puedo localizar la tienda del rey y asesinarlo por la noche entonces muchas veces lo cambiaban de tienda dormían fuera de lo que sería el pabellón real o vestían de un caballero normal y vestían a otro de rey esto era muy común el contraspionaje pero no le sirvió de nada bueno entonces claro el pobre Jaime se queda huérfano de padre y de madre menos de un año y ahí es cuando entran en juego los templarios o cuando entran los templarios bueno los templarios entran en juego porque entra en juego el papado y los templarios la rol del temple era el brazo armado del papado la revolución gregoriana que había supuesto a finales del siglo X y principios del XII la primera cruzada en el sentido de que el papado pasaba de ser digamos un poder estrictamente espiritual a serlo también temporal es decir a tener ya pues una capacidad de influir directamente en los reinos y en los territorios y que mejor que tomando los santos lugares pues implicaba también la creación de las órdenes militares que no eran otra cosa más que extender el brazo del papado pero ya con con un brazo armado las órdenes militares han pasado a la posteridad porque eran el arquetipo de lo que no había podido conseguir el caballero laico es decir los caballeros iban a la guerra en verano y en primavera y en invierno trabajaban o administraban sus feudos de modo que la guerra era completamente estacionaria las órdenes militares fueron el primer cuerpo profesional entrenado todos los 365 días del año para una causa en este caso entrenado alimentado preparado al efecto para combatir es decir es una revolución desde el punto de vista también militar porque no existían los ejércitos regulares podemos decir darío lo que queremos saber es por qué estamos en monzón entonces porque los templarios que son estos señores tan preparados cómo acaba Jaime primero cómo acaba en monzón qué mejor que negociar la venida del niño rey a la corona de Aragón y una vez que ya lo he conseguido liberar de ese cautiverio el papa intercede y decide bueno que casi es peor porque va a caer de la sartén en las brasas porque en Aragón se había desatado una guerra civil cuando no hay rey pues todo el mundo quiere coger su parte de poder en fin familiares del rey luchaban por el poder entonces de modo que el papa lo que hace es donar o dejarle la protección de ese niño rey a quien de verdad podía protegerlo de sí mismo podemos decir de su propio reino y esos eran los templarios esos eran los templarios se ha dicho que los templarios lo educaron pero nada más que educarlos estaban protegiéndolo nadie iba a poner sitio al castillo de Monzón cuando había un ejército básicamente de templarios que estaba protegiendo al niño rey realmente fue por eso es muy interesante porque aquí salen los tres grandes ejes del triángulo de poder que hay en toda la Edad Media que es el papa contra los reyes y los reyes contra los nobles a ver quién puede más al final sí, sí el triángulo que se perpetúa durante cientos de años exactamente bueno, Darío de verdad muchísimas gracias nos quedaríamos contigo hoy en Monzón Darío Español profesor de historia pues muchas gracias pero es que nos tenemos que ir corriendo a peñíscola pues venga muy bien a disfrutar y sobre todo castillos templarios yo le llamo a la gente a que venga a visitarnos a Monzón un castillo único y la verdad es que visualmente es espectacular el temple cobra vida el temple cobra vida en Monzón qué bonito sí señor iremos iremos seguro muy bien un abrazo seguimos Ruta un abrazo cordial gracias adiós adiós en la historia en Ruta llegamos al castillo de Peñíscola en tiempos de Al-Ándalus los musulmanes construyeron aquí un puesto fortificado luego sobre aquella fortaleza los templarios levantaron este castillo igualito a los de Tierra Santa Benedicto XIII el papaluna ya sabéis lo convirtió en palacio papal y puso aquí su biblioteca pontificia entre unos y otros lo convirtieron en una joyita allá por 1225 Jaime tiene 17 añitos era un pipiolín hoy ni siquiera sería responsable legal de lo que hacía vamos los nobles más espabilados pues quieren sacar tajada de la minoría de edad de Jaime un buen día le secuestran junto a Leonor su señora y los encierran en Zaragoza durante tres semanas y así están obligándole a decir que sí a todo a todo lo que le piden hasta que por lo que se dice Jaime y Leonor se tienen que escapar en camisón saltando por una venta otra de las grandes secuencias de la película de Jaime primero bueno después de este ultraje Jaime decide reforzar la imagen de la monarquía luchando contra el Islam conquistando tierras y haciendo la corona de Aragón más grande y más poderosa y le da por empezar por la fortaleza musulmana de Peñíscola en la frontera con la taifa de Valencia hay quien dice que esta decisión la toma un poco engañado por sus nobles que se la dan con queso porque Peñíscola tiene una posición privilegiada en una península sobre el mar y saben que es inexpugnable o sea que los nobles lo hacen un poco a mala baba pues para desprestigiarle si acaso fracasa sea como sea Jaime sitia Peñíscola durante el sitio pasan demasiadas cosas los de dentro tienen reservas para aguantar sin problemas los de fuera tienen problemas para abastecerse y cuando llevan un par de meses de asedio los nobles aragoneses levantan el campamento y dejan solo a Jaime así que nuestro protagonista no tiene más remedio que marcharse humillado por su gente con el rabo entre las piernas no le dan tregua pero bueno Jaime ni olvida ni perdona y aunque no lo tiene nada fácil un año después cuando se ha recuperado del disgusto da un golpe sobre la mesa para firmar su autoridad real y a pesar del poco apoyo de sus vasallos Jaime vuelve a sitiar Peñíscola y en muy poco tiempo consigue una tregua entonces consigue una tregua a cambio de que los moros le paguen un tributo anual es una victoria moral aplastante sobre la nobleza entonces los nobles pues contraatacan porque la tregua del rey les impide saquear a su antojo la ciudad y esto no les viene nada bien pero sobre todo lo que no les viene nada bien es que el rey empiece a coger fuerza para liarla los nobles lanzan una hueste de caballeros aragoneses contra Peñíscola el ejército real los intercepta y en el rifirrafe va y muere uno de los nobles ¿para qué queremos más? pues sí los nobles ya tienen excusa para levantarse otra vez contra Jaime I si digo Pedro Martínez de Luna a lo mejor no suena si digo Benedicto XIII a lo mejor ya os quiere sonar pero si digo Papa Luna a casi todo el mundo le suena para los más despistados el Papa Luna fue uno de los papas de Aviñón uno de los protagonistas del cisma de Occidente fue una época muy loca porque llegó a haber tres papas y los tres estaban convencidos de que eran los buenos pero los buenos de verdad de la buena bueno así por resumir mucho la cosa vino del rey de Francia que era que movía los hilos en toda Europa que se empeñó en poner un Papa que le dejara mangonear y cada vez que un Papa le salía con textos lo quitaba para poner otro pues claro o sea cada vez que uno decía ¿qué? ¿qué hace? nada, nada venga afuera otro otro Papa venga venga otro y como aquello era un follón hubo un concilio para hacer borrón y cuenta nueva los tres Papas fueron excomulgados y la cristiandad se puso de acuerdo para elegir al verdadero Papa Martín V nuestro Papa Luna se vino a refugiarse al castillo de Peñíscola de la que estábamos hablando y siguió ejerciendo de Papa como no había manera de bajarle de la burra se acuñó esta expresión que conocemos todos de seguir en sus trece eso es buenísimo por lo de Benedicto XIII él sigue en sus trece se mantuvo en sus trece al final todo el mundo le retiró su apoyo y al Papa Luna se quedó recluido en un castillo excomulgado por hereje y más solo que la luna hasta que le dio por morirse a los 95 años oye que duró un milagro para la época hombre muchos años dicen que el secreto de la larga vida era una infusión la tisana de Papa Luna que la llamaban que estaba hecha a base de hierbas que se pueden encontrar en los alrededores de Peñíscola canela, raíces de regaliz y dictamo y semillas de coriandro arís hinojo al carabé y comino madre mía esto para encontrarlo bueno bueno esto es un brebaje perfecto para vida el estrés los platos los dolores de cabeza y las piedras del riñón mano de santo madre mía que me junge el monasterio de Santa María de Benifasa monumento histórico artístico se levantó sobre el castillo musulmán de Benihasa que me encanta a mí decirlo así como en árabe fue el primer monasterio cisterciense en tierras valencianas los primeros monjes llegaron ocuparon el castillo y empezaron a construirlo siguiendo el modelo del monasterio de Poblet que les gustaba a ellos hoy está ocupado por las monjas de clausura de la orden de San Bruno si vienes que deberías venir ya te digo yo solo puedes visitar la iglesia que pena Jaime primero el conquistador tenía una amante que se llamaba Teresa Gil de Vidaura que era buenísima Teresa le dijo al rey que si quería mambo tenía que pasar por el altar y Jaime fue y le dijo que sí que vale que se casaría con ella en aquel tiempo eso sonaba a promesa formal que había que cumplir lo que pasa es que a Jaime pues no le venía nada bien casarse con Teresa porque le salió la posibilidad de casarse con Violante de Hungría que era hija de un rey así que Jaime se hizo el longuis pasó de Teresa y se casó con Violante que interesado ahora que por lo que se ve siguió liado con Teresa bueno aquello fue un escándalo que llegó a oídos del Papa y el Papa aprovechó el desliz para demostrar quién mandaba en la cristiandad le tiró de las orejas a Jaime y le llamó pendón pero en latín vaticano menuda se lió Jaime pendonus Jaime se enteró de que el chivatazo lo había dado su confesor que le había mandado un whatsapp al Papa contándole todo con pelos y señales como veis el Vaticano siempre ha tenido el mejor servicio de espionaje del mundo gracias a los confesionarios exactamente total que Jaime se cabreó tanto que mandó al exilio a su confesor lo que pasa es que el Papa volvió a mover ficha para marcar su territorio premió al confesor espía con el título de obispo de Gerona y lo mandó de vuelta a Aragón como a Jaime no le tosía a nadie detuvo al nuevo obispo y mandó que le cortara la lengua por chivatos muy bien me parece fenomenal todo radical bueno en la siguiente jugada pues le tocó al Papa excomulgó al rey y a todo el reino de Aragón aquello era un golpe bajo Jaime no podía permitirse estar peleado con la iglesia entre otras razones porque la cosa todavía estaba reguleras en el reino con los nobles y la iglesia le garantizaba el trono apoyando eso de que el rey reinaba por mandato divino y porque lo decía el Papa exactamente así que Jaime tragó quina y pidió la absolución como todo era un paripé un pulso entre Jaime y el Vaticano el Papa le perdonó entre otras penitencias Jaime terminó de pagar las obras de este monasterio de Benifasá que llevaban 12 años y no avanzaban y luego le dio rentas suficientes pues para que vivieran aquí 40 frailes una pasta teniendo en cuenta cómo vivían los bailes a ver y ahora nos venimos al Cañiz en Teruel es patrimonio de la humanidad por partida doble por las cuevas rupestres del Val del Charco y por las tamborradas los repiques rituales de tambores que son para verlas en streaming y sobre todo para oírlas yo he estado ¿habéis estado? no eso es una brutalidad eso es madre mía muy emocionante bueno si vienes pásate por la plaza de España para ver de golpe el ayuntamiento la lonja y la iglesia de Santa María la mayor aquí en el Cañiz Jaime I se reunió para organizar la conquista de Valencia de mi tierra con un señor muy importante que se llamaba Blasco de Aragón Blasco de Aragón era el jefe de una de las nueve familias más nobles de Aragón un tipo listo audaz y ambicioso que había estado en todos los fregados sobrevivió a la batalla de Muret en la que murió Pedro II el Católico que hemos hablado antes el padre Jaime traicionó a Jaime I en el primer intento de conquistar Peñíscola y le prestó dinero a Jaime como no era capaz de que se lo devolviera pues un buen día cuando Leonor la repudiada primera mujer de Jaime se volvía a Castilla a Blasco se le ocurrió montarse una pandilla de hombres armados y asaltar la comitiva de Leonor para cobrarse la deuda o sea que asaltó a la reina con dos botones bueno Jaime se cabreó tanto cuando se enterró cuando se enteró y le desterró y Blasco se fue a Valencia de mercenario del gobernador Abu Zaid quedaos con este nombre bueno Abu Zaid y Blasco se llevaban tan bien que Blasco se acabó mudando al palacio del jefe que no falte de nada este Abu Zaid era tío de un califa almohade que lo había enchufado como gobernador de Valencia ahora que el cargo era un marrón porque los almohades tenían muy mala fama de corruptos además los cristianos del norte se los estaban comiendo por los pies y tenían demasiados mal rollitos con los vecinos musulmanes de Murcia o sea que que vamos que estaba como para gobernar cuando se hizo coleguita de Blasco de Alagón estuvieron estuvieron ahí living la vida loca a costa de los valencianos hasta que al tío califa le dio por morirse y de un día para otro Abu Zaid se quedó sin padrino y para colmo de males hubo una plaga de langostas que arruinó las cosechas y la gente lo estaba pasando de las que se comen no las langostas de la plaga bíblica un buen día apareció un tal Zayán un noble musulmán que se hartó de Abu Zaid se sublevó contra él y acabó tomando la ciudad de Valencia Abu Zaid salió por patas con su séquito su familia y con su Blasco de Alagón y se fue a Aragón que rima pero no es lo mismo se fue a Aragón como estaba sin padrino Abu Zaid se alió con Jaime primero nuestro Jaime para ver si entre los dos recuperaban Valencia y Abu Zaid se libraba de Zayán a estas alturas los catalanes estaban a tope pacificando Mallorca que acababan de conquistar por cierto así que Jaime pensó que le vendría bien apoyarse en los nobles de Aragón y se fumó la pipa de la paz con Blasco de Alagón a cambio de su apoyo Blasco se quedaría con las plazas que conquistara que ibas y venidas que te gemanejes que apaños pero ya no pasa eso así es toda la realidad no, ya no ya no ya no bueno, un buen día un poco por su cuenta Blasco conquistó Morella en la frontera musulmana precioso Jaime primero se quedó con la mosca detrás de la oreja porque quería evitar a toda costa que Blasco se montara un chiringuito independiente en Morella así que lo primero que hizo fue decirle que no pensaba cumplir su palabra y que no podía quedarse con Morella ni de Blas ya está después de muchos rifirrafes llegaron a un acuerdo Blasco se quedó con Morella que era lo que daba rentas y Jaime se quedó con el castillo de Morella que era lo que daba el control militar de la zona ala apañado y todos están contentos bueno pues unos meses después de lo de Morella Blasco de Alagón quedó aquí con Jaime primero aquí en Alcañiz en una terracita para organizar juntos la conquista de Valencia y volvieron a darse la mano la suerte de Valencia estaba cantada Jaime primero se casó tres veces con Leonor de Castilla con Violante de Hungría y con Teresa Agil de Vildaura esta era de la lengua del obispo con la que al final acabó casándose menos mal pobrecita pues sí veréis con Leonor tuvo un hijo el infante Alfonso el primogénito el heredero pero Jaime era mujeriego y acabó repudiando a Leonor que raro que raro el matrimonio se anuló por razones de parentesco vamos como que se acaban de enterar uy pero si somos primos que tontería si tenemos un hijo ya y no nos hemos enterado de verdad aún así Jaime primero reconoció a Alfonso como heredero que le vamos a hacer aunque la verdad sea dicha hasta ese momento pues tampoco tenía otro cuando quiso volver a casarse dicen que el papa le sugirió dos candidatas le dijo mira te ofrezco la hija de un duque o la hija del rey de Hungría y este como no era tonto dijo oye por la del rey claro violante de Hungría violante era una extranjera monísima de rubia melena y ojos azulones vamos Jaime tuvo un cupidazo nada más verla y se pusieron a a tener hijos como churros en sus memorias Jaime la llama queridísima mujer mía ahora que todo esto no quita que le pusieran los cuernos con Teresa él era ahí pico pala en fin violante era una mujer ambiciosa de las que decían eso de yo por mis hijos mato así que le puso la cabeza loca loca Jaime para que dejara colocados a los niños y Jaime que hizo pues los colocó pues los colocó veréis como los colocó a violante la mayor la casaron con Alfonso X el Sabio muy bien a Pedro le dejaron como Pedro III de Aragón Jaime fue rey de Mallorca mira que bien Isabel futura señora del rey de Francia Felipe III el atrevido a Constanza la casaron con un infante de Castilla Fernando este murió joven hija menudo disgusto pobrecito a Sancho le pusieron de arzobispo de Toledo y también murió guerreando contra los moros Sancho se fue de peregrina y que le pasó pues que murió en tierra santa pero Sancho muy intrépida no intrépida en aquella época se fue de peregrina si llamaría la pequeña la pusieron de madre superior que es que el nombre ya la iba conduciendo nueve nueve hijazos todos colocadísimos todos colocadísimos todos estos movimientos provocaron varias marimorenas entre Jaime I y Alfonso acordaos el hijo de la primera de Leonor la repudiada que empezó a ver como su padre andaba repartiendo la herencia entre los hermanastros que vamos que se veía dos velas claro este padre e hijo llegaron a enzarzarse en un amago de guerra civil para resolver los follones se vinieron aquí al Cañiz a convocar unas cortes que zanjaran la herencia lo que pasa es que a Violante este acuerdo le entró por un oído y le salió por el otro y siguió matando por el futuro de sus retoños violante esta mujer a mí como que me interesa porque estuvo ahí al lado de su Jaime en todo bueno ya veréis en casi todo momento le acompañó en el asedio a Valencia estuvo en las negociaciones de paz hizo la entrada triunfal en la ciudad ayudó a resolver las tiranteces con Castilla para ver quién se quedaba como el reino cristiano más grande de la península vamos que era una gran mujer pero sobre todo era una gran profesional una gran profesional que supo adaptarse a sus obligaciones como reina y a digerir el espíritu conquistador de su marido en lo territorial y en lo carnal que le daba muchos disgustos muchas conquistas sobre todo chicos en lo carnal además de los 10 hijos legítimos Jaime I tuvo varias amantes que le dieron que le siguieron dando hijos bastardos a casco porro a saber Blanca de Antillón le dio a Fernando Sánchez de Castro Berenguela Fernández a Pedro Fernández de Híjar es que es un no parar este hombre Teresa Gil de Vidaure a Jaime de Jérica y Pedro de Ayerbe y que así resonantes los nombres todos sí todos después de casarse con ella llegó una sobrina Anita de Leonor Berenguela Alfonso monísima esta mira se murió de repente y no le dio tiempo a tener hijos sino la pobre violante estaba muy malamente de lo suyo claro porque en 12 años estuvo nueve partos esto no hay quien lo aguante y de los de la época bueno claro nueve partos de entonces claro claro sin epidural sin epidural los naturales que nadie así así que preocupada por su prole estuvo ella hasta el último suspiro violante hizo testamento y repartió el joyerío que ella tenía sus cositas entre las cuatro hijas pequeñas a violante la mayor a esta la dejó fuera porque le dijo mira ya tú ya recibió tu parte en lo de la dote para casarte con Alfonso decimo el sabio no estaba mal es verdad ella ya se llevó lo suyo poco después esta mujer le dio por morirse tenía 36 años una vida que había vivido a tope pero pobrecita mía es verdad madre mía es que en tan poco tiempo cuando vivían estas personas bueno ya que estamos hablando de amantes déjame que os hable os voy a hablar de Teresa Agil de Vidaure la monísima esta esta es la amante que le costó la lengua al obispo cuando a violante le dio por morirse Teresa y Jaime se fueron a vivir juntos pero oye que no había forma de pasar por el altar que es lo que ella quería y a todo esto Jaime que se sentía culpable o algo pues no hacía más que ponerle pisitos bueno pisitos o casoplones el castillo de Jerica las villas de Liria de Andilla y de Altura y el palacio de Abu Zaid o de la Zaide de la Zaide este está ahí en tu tierra de la Zaide claro este es valenciano si si vamos que ella mal no vivía pero ella quería que Jaime se dejara de palacios y le diera papeles ella quería ser reina no me extraña lo que pasa es que se cruzó por su camino otro bellezón una pipiolina jovencísima que se llamaba Berenguel Alfonso que era sobrina nieta de Leonor de Castilla la primera mujer de Jaime monísima es que aquí son todas monísimas Teresa se quedó de compuesta y sin boda y ya se cabreó del todo habló por teléfono con el papa y le dijo mira Clemente IV a ver si me puedes legitimar la cosa con Jaime que llevamos toda la vida siendo amantes y ya me ha dado hijos y todo pero es que Jaime está muy pesado y no quiere pasar por el altar no se quiere casar como Dios manda el papa le manda un whatsapp a Jaime tirándole de las orejas y Jaime va y se pone que repudiaba a Teresa porque tenía la lepra pero bueno pero que se lo inventaban todo pero bueno el papa le dice hombre no le eches morro que Teresa está sanísima la mujer y vamos a ver porque yo lo valgo tú te casas total que les declara marido y mujer así si quisiera o no quisiera Jaime el papa dice os casáis bueno o sea que oficialmente ya Teresa era la señora de Jaime el conquistador bueno Jaime pasó de los designios divinos y se fue a vivir la vida loca con Berenguela que era la que le gustaba de verdad y Teresa se montó un convento en el palacio de Zahidia y ahí estuvo recogidita hasta que le dio por morirse siendo legítima reina de la corona de Aragón y ahí queda eso bueno por lo menos fue reina hija y ya estamos en Burriana y aquí nos espera Josep Palomero escritor académico de la Academia Valenciana de la Lengua que nos va a hacer maravillosamente bien de Cicerone que tal Josep como estás bien buenos días bien estupendo un poco de calor pero es lo normal de la época bueno muchas gracias por subirte a la historia con nosotros yo estoy encantado oye es verdad que el Cid fue el primero que guerreó por estas tierras pues sí porque él cuando salió de Castilla por aquel lío que tuvo con el rey era un mercenario y entonces aquí se puso digamos al servicio del emir de la taifa de Valencia al Cadir que era tributario del rey Alfonso VI de Castilla y entonces él dominó a los invasores almorávides que se enfrentaron al Cadir en 1086 y en el 94 definitivamente y claro estuvo por acá y en el cantar del Miosit pues hay unos versos que hacen referencia a esto dicen contra la mar salada con peso de guerrear a oriente eix el sol sal el sol e tornosa esa parte Miosit ganó a Xerica e a Onda e a Almenar tierras de Burriana todas conquistadas las A porque las tierras de Burriana era una gran extensión de la llanura que llamamos la plana desde Sagunto hasta Oropesa prácticamente y esa Burriana árabe como era unos dicen que era pequeña tenía unas 3 hectáreas claro en relación a otras escalas como Valencia era pequeña claro pero para estar situada en medio de una llanura donde solo estaba ella no era tan pequeña de hecho cuando la conquista el rey Jaume I en Castilaro Jaime I pues de aquí dice que salen 7.032 moros esos son muchos moros 7.032 son muchos porque claro de cuánta gente se componía el ejército de Jaume I pues de mil personas 800 peones y 200 de caballo es verdad que pensamos en esos ejércitos y pensamos que son como los de ahora que son miles y miles de caballeros como en las películas pero siempre eran casi un puñado diríamos David es que el ejército de Aníbal eran 80.000 una pregunta ¿cómo se planteó el rey la conquista de esta población? pues fue muy inteligente porque la conquista de lo que después se llamó el reino de Valencia empezó por Morella Morella y Ares del Maestre eso en 1032 y en 1033 en lugar de ir tomando los pequeños castillos que puntuaban la Sierra de Espadán etcétera pues este hombre fue directo al corazón directo a Burgana y estuvo aquí un par de meses guerreando y claro tampoco tampoco tenía víveres porque lo primero que hacían era talar todo lo que pillaban para dejar sin víveres a los sitiados y entonces tuvo que contratar un par de galeras que salieron del puerto de Tarragona llenas de víveres para alimentar el ejército que solo eran mil pero eran mil de comer de cenar de desayudar y entonces pues usaron máquinas de guerra es decir lo que entendemos por catapultas minas se minaba para poner un explosivo o en fin en la base de la muralla y estuvo dos meses pobre tenía 25 años y pasó mucha vergüenza porque de cierto modo exclama en la crónica dice este lugar que no es más grande que un corral de vacas me cuesta tanto y los nobles lo que querían era levantar el campamento e irse a la a la siega porque esto era desde julio y los nobles no se llevaban muy bien con Jaime tampoco porque es que cada uno tenía sus intereses y él su interés era pues esto era una cruzada en definitiva era avanzar ir tomando tierra ganando territorio incorporarla a la corona porque de cada incorporación con la consiguiente repoblación pues iban cobrando las franquicias claro los molinos los peajes todo esto lo cobraba el erario real háblanos un poco de la arquitectura porque sobre la mezquita arrasada el rey que levantó una iglesia cristiana que tenía unas características bueno sobre la mezquita es una hipótesis pero es probable que se aprovecharan las basas los basamentos de la antigua mezquita y si aquí se levanta el primer templo de nave única con bóveda de crucería que es una gran novedad arquitectónica el primer templo entiendo de la corona de Aragón si efectivamente y de lo que se da al reino de Valencia y que pasa pues que le sale grande para una población que después de la repoblación debería tener como mucho pues eso pues 800 personas y cuando acaban el ábside lo tapian y utilizan solo el ábside como iglesia hasta que en el siglo XIV pues ya se levanta la nave y se va haciendo y ahí había una tradición muy curiosa respecto a una tumba un sepulcro que se encontró hay algo algo singular que nos cuente hay algo singular ahí ¿no? sí, sí pues mira su segunda esposa con la primera no recuerdo si tuvo hijos sí, Alfonso Alfonso hemos hablado de él sí, sí este que muy enfrentado su segunda esposa violante de Hungría que era hija efectivamente del rey de Hungría sí pues residió aquí en varias ocasiones y tuvo por lo visto un hijo masculino abortivo masculino porque está enterrado en la parte del evangelio y abortivo porque está enterrado fuera sí y en un ábsidio en la exterior pues hay un pequeño sepulcro de piedra que se ha transmitido por los diversos historiadores las diversas épocas la tradición de que ahí está enterrado efectivamente un aborto de violante de Hungría pero esto pues fue porfanado en diversas ocasiones claro las guerras los carlistas los que sea la curiosidad y la última vez que se destapó ya para sellarlo enviar un resto que había a analizar anatómicamente y esto pues bueno porque ahí no hay nada ya de la época claro casi mil años pues muchísimas gracias por acompañarnos y por subirte a la historia con nosotros pero es que nos tenemos que ir al Puch nada menos desde el Puch salió la conquista de Valencia ya que nos vamos eso lo vamos a contar que vaya todo muy bien muy encantada de conocerte igualmente Marta de reconocerte bueno es que es verdad que no hemos contado que Marta y Josep se conocen profesionalmente sí profesionalmente porque él escribió un libro en el que se basó una adaptación televisiva de una serie que yo interpreté hace muchos años yo era jovencita que se llamó El secreto de la porcelana precioso también sobre la historia el director ha fallecido recientemente Roberto Bodega sí una persona maravillosa sí sí Josep nos volvemos a encontrar escribe cosas chulas para mujeres mayores que ya soy mayor mujeres estupendas bueno madura madura encantada hasta luego y buen viaje gracias Josep adiós buen día en la historia en ruta llegamos al Puig que tiene una larga historia romana musulmana y cristiana somos muy fans de la cartuja de Aracristi oye preciosa te permite descubrir cómo era la vida de los cartujos este lugar lo que pasa es que tenemos que quedarnos con el monasterio real de Santa María del Puig y no sólo porque guarda una reproducción de la espada de Jaime I venimos aquí para vivir de primera mano uno de los momentos más mágicos de la vida de Jaime I año 1237 una tropa cristiana conquista el Puig una plaza estratégica que abre la puerta a la conquista de Valencia poco después los soldados cristianos empiezan a ver todos los sábados una columna de siete estrellas que ilumina la falda de un monte Pedro Nolasco que es un lince que está por aquí dice uy esto huele a milagro y se va para allá bajo las luces se encuentra las ruinas de una iglesia de tiempos de los godos una campana y dentro de ella oh milagro una virgen con el niño en brazos la virgen del Puig el alcalde del castillo Bernardo Guillén de Entanza que es tío de Jaime I levanta una pequeña ermita en aquel lugar bueno pues poco después del milagro Zayán el rebelde del que hemos hablado antes que gobierna Valencia aprovecha que por ahora hay pocos cristianos en el Puig y se viene con sus tropas a plantarles cara antes de que la cosa se le complique la lucha es desigual porque por cada cristiano hay casco porro de moros hasta que en el fragor de la batalla va San Jorge patrono de Aragón y se aparece con su ayuda en un pispán los cristianos claro vencen a los moros la mala noticia es que durante la batalla han dado matarile a Guillén de Entenza el alcaide y a pesar de que los vientos divinos soplan a favor de los cristianos cuando Jaime I llega al Puig se encuentra con la tropa desmoralizadita perdida le llegan rumores encima de que los soldados piensan marcharse a casa en cuanto el rey se dé media vuelta Jaime que ya va teniendo callo en el arte de la guerra convoca a todo el mundo en la ermita de la virgen del Puig en modo rey predicador arenga a sus hombres les dice que sabe que quieren abandonar que me he enterado les dice que me he enterado les dice que él está decidido a conquistar Valencia les dice que sabe que esta conquista es voluntad de Dios porque Dios ha dado señales más que de sobra para creer que está con ellos les recuerda la intervención milagrosa de San Jorge y les recuerda la aparición milagrosa de la virgen del Puig que digo yo que si estaban todos allí porque eso los tiene que recordar pero bueno muchos milagros no hacían más que aparecerse todos a decirle que sí hombre que sí que sí que Valencia es para ti que tú puedes y los otros se querían ir y entonces hace una pregunta retórica y dice se pregunta Jaime primero a ver cuántos milagros han tenido los monos cuántos milagros han tenido ellos pues eso pues eso bueno en ese momento jura delante la virgen del Puig voto a Dios y al altar donde está su madre que no volveremos a Aragón hasta que Valencia caiga en nuestro poder ojo cuidado que el plural es mayestático y manda llamar a su señora violante para que se venga con él al Puig o sea que Jaime se queda hasta que Valencia caiga en su poder y así empieza el sitio de Valencia y llegamos a Valencia hay tanto que ver aquí que mira no sabemos ni por dónde empezar hay mucha mandanga es uno para en Valencia así uno de los imprescindibles es la iglesia de San Nicolás y San Pedro Mártir esta es la capilla Sixtina Valenciana se llama así porque su última gran reforma corrió a cargo el mismo arquitecto que restauró la capilla Sixtina la del Vaticano está así estamos aceptados o no Marta que tú controlas yo a San Nicolás he ido mucho era el patrono de los imposibles mi madre le tenía mucha fe a San Nicolás de verdad te lo digo esta la calle caballero la iglesia de San Nicolás de la calle caballero y la catedral gótica que tal no la has practicado poco poco menos pues mira es preciosa sí pero la iglesia de San Nicolás mucho más para ti tú eres de San Nicolás emocionalmente sí porque ya te digo que es que mi madre era muy devota muy devota pero bueno os diré que la que destaca la catedral gótica de Santa María de Valencia tiene la torre del campanario del Miguelete o el Miquelet preciosa que dice al que no ha subido nunca también os lo digo no 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 pues no te lo pierdas porque dicen que en su interior está el Santo Grial la copa que utilizó Jesús en la última cena esto merece la pena verlo así que este Santo Grial es el mismo que estuvo en Jaca y en San Juan de la Peña que ha tenido su periplo si no lo conocéis escuchad la historia en ruta por el camino de Santiago que ahí os lo contamos o investigad y por supuesto Valencia es uno de los lugares imprescindibles para conocer un poquito mejor a Jaime I esta historia me encanta lo digo por delante bueno ya hemos visto que Jaime I el conquistador era un tío de flechazos lo que no podía sospechar es que durante el sitio de Valencia le metieran un flechazo de ballesta en toda la cara bueno el mismo cuenta que tuvo suerte no fue la voluntad de Dios que nos pasase de parte a parte es decir que se le clavó pero no le salió por el otro lado bueno y en pleno cabreo va el tío y se lo arrancó de cuajo con sus propias manos para seguir con el asalto menudo animal era un julgue sí bueno también cuenta que chorreándole la sangre por toda la cara se la tuvo que lavar como buenamente pudo y se echó a reír para que no desmayase el ejército o sea imagínate me ven hombre que no pasa nada pero bueno es que luego estuvo cuatro días con la jeta hinchada y casi no podía ni ver bueno pues en cuanto bajó la hinchazón el tío se montó a caballo y como él dice recorrimos el campo para que todos cobrasen buen ánimo es decir todo con tal de que la tropa no se le desmoralizara o sea él lo hacía por la tropa bueno después de esto Zayán el rey que estaba en Valencia pues ya se vino abajo y dijo Júpitos es que no hay quien fuera con Jaime primero la suerte ahora sí que sí estaba echada Zayán vio que de esta palmaban de hambre y pensó que no era plan así que sacó la bandera blanca o lo que se sacara entonces en aquella época y se rindió la capitulación garantizaba la salida pacífica de los valencianos musulmanes que quisieran marcharse y les daba 20 días para desalejar bueno pues en 10 días más de 50.000 moros valencianos y hicieron las maletas claro que esto no les gustó ni un pelo a los nobles cristianos porque siguiendo una línea de pensamiento muy medieval y que ya conocemos ellos en vez de dejarse salir tranquilamente pues preferían entrar a cuchillo saquear la ciudad y repartir el botín pero Jaime primero les cortó el rollo en fin el 9 de octubre Jaime la reina violante y la comitiva real hicieron entrada triunfal por la puerta del temple camino de la mezquita principal que enseguida se convirtió en catedral todavía se conserva una capilla en la catedral que recuerda la primera misa que se celebró aquí oye pues mira uno de mis lugares favoritos de Valencia es la lonja es un lugar bastante desconocido está junto al mercado central y la iglesia de los santos juanes es una obra maestra de la arquitectura gótica civil que encima es patrimonio de la humanidad es preciosa la verdad es preciosa y además ahí es donde se pone la exposición del ninot se hace la lonja todos los muñecos que indultan que no queman los exponen allí en la lonja es precioso bueno la lonja representa la explosión comercial la riqueza y el desarrollo de la burguesía valenciana durante la edad media aquí en la lonja se reunían los comerciantes los mercadores y los gremios para cerrar sus cositas el gremio más sorprendente el más pujante y el más influyente fue el de la seda la zona que era tan de secano era ideal para cultivar las moreras y los moros empezaron a plantarlas de ahí el nombre luego se trajeron los gusanos de seda porque claro sin moreras no hay gusanos y sin gusanos no hay seda al principio durante los siglos del 10 al 12 el negocio de la seda estaba en Valencia y Bocairent pero en el siglo XIII la seda de Jativa se llevó la fama de ser buena buena y después de la conquista de Jaime I el negocio pasó a manos cristianas que poco a poco fue concentrándose en manos de los judeoconversos en tiempos de Martín el humano si tenías moreras tenías que pagar un impuesto especial hombre claro porque eso suponía que ganabas mucho luego llegaron los genoveses que tenían buena mano con la seda y así estuvo con la lonja a tope hasta que en el siglo XVIII hubo una epidemia que se cargó a todas las moreras y ya os lo he dicho sin moreras no hay gusanos y sin gusanos no hay seda y estamos en Sátiva y nos encontramos en este punto con Sergio Rubio que es guía historiador y encargado del archivo de Sátiva ¿cómo estás? Sergio Hola, buenos días muy bien ¿cuál es la importancia de Sátiva a nivel estratégico? Sátiva en realidad a lo largo de la historia siempre se ha configurado como una ciudad estratégicamente bastante relevante por motivos geográficos y por motivos económicos y comerciales es una ciudad que se encuentra digamos entre la costa y el interior además en una zona de paso de la principal ruta comercial de la península que era desde época romana la vía Augusta por tanto era un lugar de control y además se encuentra en un terreno geográficamente bastante llano con una montaña desde la cual se tiene visión de todos los alrededores y eso es lo que le interesaba a Jaime I me imagino claro Jaime I durante la empresa de la conquista de todo el territorio una vez conquista la capital Valencia en 1938 tiene que continuar conquistando sobre todo la zona más sublevada digamos más rebelde era toda esta zona que conocemos como la Baida Baida los límites con Castilla y por tanto tener Sátiva y sobre todo el castillo esa fortaleza que tenía la ciudad de Sátiva desarrollada en época islámica era muy importante para atender a estas condiciones estratégicas ¿qué vestigios quedan en Sátiva del paso déjenme primero? en realidad si venís a Sátiva podéis encontrar muchísimas cosas yo creo que tenemos una ciudad que no es muy grande pero podemos sentirnos orgullosos de tener un gran patrimonio desde una ciudad que sobre todo se comienza a configurar en época islámica gracias a la a la conducción del agua pues comienza a desarrollarse urbanísticamente la ciudad pero concretamente en época de Jaume I a partir del siglo XIII vamos a ver que se fortifican digamos las defensas de la ciudad tanto las murallas como el monumento principal de Sátiva que es nuestro castillo castillo que tiene una estructura musulmana pero un alzado una construcción unos sillares unos muros que son de época medieval a partir del siglo XIII también conservamos la puerta por la cual entró Jaime I a la ciudad de Sátiva se encuentra ahora mismo está adherida a una ermita sabéis que muchas veces las construcciones militares posteriormente cuando dejan de tener esa función militar se reaprovechan para otras funciones en este caso una torre que se encontraba dentro del tramo de murallas se aprovechó para construir un ermitorio una construcción eclesiástica que es curioso pues por ahí cruzaremos por esa puerta por la que cruzó Jaime primero a Jati bueno yo lo digo en castellano perdóname yo digo Jati pero sea Chagumma primero en Shati así que Sergio Rubio muchísimas gracias por subirte a la historia con nosotros pero es que se nos va el tiempo y tenemos que acabar la ruta ha sido un placer y muchas gracias por dejarme participar encantados empresas un saludo un saludo un saludo un saludo gracias y esto no da para más de Jaime primero Juan Aranaz y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Cadena Ser la radio y en los canales y en los canales y en los canales Gracias por ver el video.